Este jueves se inauguró oficialmente este nuevo hotel ubicado en una de las zonas más céntricas de Managua, la pista Jampoljeni. La inversión haciende más de 12 millones de dólares, un poquito más de 12 millones de dólares y todavía nos falta desarrollar una parte en frente que van a ser restaurantes. Y hemos visto en el país de Nicaragua, un país que sabe darle la bienvenida a la inversión extranjera, lo hemos notado, lo hemos vivido, estamos contentos de la interacción que tiene el sector privado con el sector público, creo que han hecho esfuerzos importantes y el resultado es ese, un crecimiento sostenido que ha tenido en ese tiempo la inversión extranjera y la inversión local. Durante la edificación de este hotel de siete plantas, que cuenta con una extensión de más de 7.000 barras cuadradas de construcción, se emplearon a unos 250 obreros. Para el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, estas inversiones vienen a fortalecer el turismo nacional. Vos sabés que Nicaragua está en todas las revistas especializadas, en todos los medios, hablándose de sus virtudes para el turismo y sin embargo, a veces nos ha limitado potenciarlo la capacidad hotelera, la capacidad de albergar a la gente. Entonces, a medida en que esto se va ampliando, dentro de poco vamos a tener un hotel de la marca Hyatt aquí en Galería, todo esto nos va a ir dando a nosotros mayor potencial para el desarrollo del turismo, que es uno de los ejes de desarrollo de la economía nacional. Con esta nueva edificación de 114 habitaciones, ya suman ocho los hoteles que construye el Grupo Agrisal en toda Centroamérica. El nuevo hotel, que también cuenta con dos salones de reuniones, gimnasio y piscina al aire libre, también impacta positivamente en el mercado laboral, según el presidente de la Federación de Profesionales de Nicaragua. Indudablemente, una inversión como este tipo abre las puertas para muchos puestos de trabajo, para profesionales nicaragüenses que se mueven en el área de la administración, en el área de mercadeo, en el área de venta, en el área de la contabilidad, inclusive en la misma área de ingeniería, porque hay aquí necesidades de ingeniería de mantenimiento y algunos aspectos importantes de mantenimiento de la infraestructura. El Holiday Inn Express surgió a través de la alianza que mantiene el grupo salvadoreño Agrisal con la cadena internacional Intercontinental Hotel Group, que opera marcas como Crown Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express e Índigo en más de 200 países del mundo. Con imágenes de Benjamín Espinosa, Mario Rueda, NotiVoz.